Aquella da sobra es un podcast dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de que ya comió sino en lo que sobra de la comida levantar la besa es decir lo que puede ser aprovechable por ser demasiado hablemos pues de la calabacita que nos sobró del pan que se hizo duro de las frutas que están muy maduras del guiso que hicimos en abundancia y que después del tercer día ya nos aburrió o de las 100 formas de preparar un huevo aquí nada sobra está pensado para el día a día recetas sencillas y sabrosas al alcance de cualquiera así que vayan por algo para notar y prepárense para que se les haga agua la boca mi nombre es david santacruz también conocido como arroba la banquetera y los voy a estar guiando por este podcast donde estaremos hablando de estas formas de elaborar transformar combinar mezclar preparar ensamblar y procesar alimentos que en realidad es de lo que se compone la cocina de todos esos verbos y van a estar acompañándonos en esta ocasión analiza ricardes vargas que es chenco a jaqueña apasionada por la gastronomía tradicional de su estado y defensora del buen mezcal y soy testigo de ello cómo estás analizarla mucho gusto un placer cómo te encontramos en las redes sociales en instagram me encuentran como arroba analiza ricardes también está con nosotros sebastián amaro que es profesor de gastronomía en la universidad de claustro de su juana y excelente cocinero sebastián cómo estamos hola hola qué tal un gusto estar de nuevo por acá y cómo te encontramos en redes en redes me encuentran en twitter como el tate amaró y en facebook como sebastián amaro muy bien y también está con nosotros josé antonio vázquez es profesor investigador en el centro de investigación y capacitación en gastronomía también de claustro de sorpana josé antonio cómo estamos hola hola buenas tardes bien gracias todo bien un gusto de estar aquí de nuevo a ti cómo te puede seguir la gente en redes sociales en el instagram arroba j vasquez mv las dos conceptos bueno pues hoy vamos a hablar de un ingrediente versátil si es que lo hay dentro de la cocina que es el huevo o sea podemos hacer cosas dulces saladas puede ser plato principal acompañamiento puede ir desde desde el desayuno hasta la cena puede pasar por cualquier parte del proceso nos puede servir incluso veíamos en el programa anterior que puede servir hasta para limpiar un caldo no para desgrasar un caldo y clarificarlo para que se asiente la borra del café o sea puede ser ingrediente principal puede ser acompañamiento y en méxico tenemos un tema con el huevo y es que por lo regular para nosotros el huevo es algo que se desayuna sólo se desayuna y entonces qué hacemos con el huevo cuando tenemos abundancia de huevo o cuando sólo tenemos huevo no sé si ustedes les ha pasado entiendo que todos hemos vivido en algún momento fuera de méxico que los extranjeros las extranjeras nos ven como tragones porque comemos huevo en el desayuno y a nosotros nos parece poca cosa que nos ofrezcan un huevo como plato fuerte durante una comida y uno dice ah huevo y no va a haber nada de comer no entonces bueno vamos a dedicarle este este programa el huevo y la primera pregunta cómo le hacemos para conservar un huevo a mucha gente los mete al refri en mi caso yo siempre dejo los huevos a temperatura ambiente y duran muchísimo tiempo cómo es la cuál es la forma para conservar un huevo que se empeña pues yo creo que es un tema que siempre ha estado como en debate este y que no sólo nos implica a nosotros hace poco estaba en una en una demostración precisamente de una tecnóloga en alimentos que se certifica temas de inocuidad y esa fue una pregunta que la hicieron reiteradamente este cómo conservamos un huevo y por qué si nos dicen que los refrigeremos porque en el supermercado no están refrigerados los huevos no entonces y cuánto duró un huevo y cómo lo podemos identificar si los huevos se lavan antes de refrigerarse es este y la porosidad de la cáscara y todos los etcéteras que han sido parte de las discusiones el consenso generalizado es que el huevo se puede refrigerar y que tiene una vida más larga refrigerado pero también no es necesario o sea a diferencia de otros alimentos que son perecederos que pueden ser este potencialmente peligrosos por así llamarlo este el huevo tiene la bondad de poder almacenarse tanto en refrigeración como este fuera de ellos lo que recomendaba esta esta experta era que si los huevos estaban sucios no lavarlos antes de refrigerar sino este lavarlos justo antes de utilizar también es cierto que el huevo está recubierto por dentro si lo puedes lo podemos ver por una pequeña membrana que lo protege esa característica de porosidad de la del cascarón este no sea o permita conservar el producto que está dentro a mí un tema que en lo personal por el cual no me gusta refrigerar el huevo y es porque al momento de utilizarlo es más espeso y me cuesta trabajo manejarlo por ejemplo si quiero hacer un omelé de claras uno omelé de claras refrigeradas no se no corre igual sobre el sartén avienta uno el huevo y se queda la plasta o incluso si quiere hacer uno un huevo frito abres el huevo lo avientas sobre el sartén y entonces queda una cosa así compacta no un que 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 no resbala o sea yo por lo rural cuando me invitan a cocinar a una casa que no es la mía y me dan huevo refrigerado lo que hago es ponerlo un poquito en baño maría no para que alcance temperatura ambiente y pueda utilizarlo pueda pueda manipularlo de mejor manera incluso creo que sebastián nos decías hace uno o dos programas que había una receta donde el huevo tenía que estar en temperatura ambiente para que pudiera ser bien utilizado era para la receta de la mayonesa la mayonesa sí concuerdo en realidad con lo que comentas el huevo tiene esta particularidad que cuando se enfría si se espesa y al momento de cocinarlo si es distinto la textura no muchos por eso en realidad muchas recetas hablan que si vamos a utilizar un huevo y el huevo lo tenemos en refrigeración hay que sacarlo alrededor de mínimo una hora para que adquiera temperatura ambiente y poder utilizarlo por ejemplo se me ocurra ahorita rápido si vamos por ejemplo a batir claras claras de huevo para hacer un merengue o quizás para meterle aire alguna preparación si lo hacemos con un huevo recién sacado del refrigerador vamos a traer mucho más en que suba el huevo no mientras que si en realidad este saco este huevo lo sacamos utilizamos casi casi a temperatura ambiente va a levantar muchísimo más rápido la clara es gracioso porque muchas recetas efectivamente tienen esa connotación y a veces las personas no entienden no dicen hay que exagerar exagerado sacar un huevo antes utilizarlo pero si es un una situación que creo que hay que tomar tomar a consideración para justamente no no cometer algún error o algo y con respecto nada más para terminar lo que comentó josé antonio de limpiar o no limpiar los huevos es una discusión desde que estoy estudiando gastronomía y desde que estoy vinculado con los temas de cocina siempre se ha discutido no siempre es que el huevo se tiene que limpiar porque luego muchas veces nunca falta que compras el huevo abres y viene pegado o una hoja o una plumita o a veces está en como cierta suciedad entonces muchas personas realmente lo limpia no yo en lo personal no lo limpio si acaso si hay huevos que pueden sacarlo los encuentras como muy con cierta suciedad lo mejor que puedes hacer es con un trapo húmedo les das un muy buen trapazo y ya los puede y ya los utilizan en realidad muchas de las personas dicen que no se debe utilizar jabón jamás porque el jabón en realidad lo que hace es destruyes la capa del huevo que está con una capa protectora y eso en lugar de reforzar el huevo hace que próximamente pueda adquirir este algún tipo de contaminación o contaminación cruzada no entonces por eso hay que estar el debate continuamente si si lavar o no lavar el huevo y es entonces parecía que en 10 años vamos a continuar con el con el debate Ana Luisa nos prometió que nos iba en este programa a enseñar a freír bien un huevo que creo que es todo un arte o sea uno dice ah pues ya bien tu huevo y que quede pero no es realmente una bronca freír un huevo a ver cuéntanos yo creo que podría ser aparente un preludio a ahora que Ana nos va a explicar cómo freír un huevo que aquí en México es una realidad que al menos en las ciudades difícilmente encontramos huevos frescos que creo que es uno de los de los de o sea como de los elementos importantes para hacer un buen huevo estrellado frito no o sea para mí tengo que comenzar que fue sorprendente la primera vez que ya aparte estaba ya estudiando gastronomía cuando vi un huevo fresco 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 que la clara estaba súper pegada a la yema que todos tenían una forma consistente y ahí fue un cambio abismal en poder hacer un huevo frito o estrellado y no hacer algo no porque aquí en México cuántas veces no rompemos el huevo y ya está todo revuelto y es como imposible entonces creo que creo que aquí quien se jacte en México de poder hacer un buen huevo estrellado este merece puntos extras en el reconocimiento porque es difícil encontrar un huevo fresco que nos permite hacer un huevo estrellado perdón Ana continúa bueno los huevos estrellados o los huevos son de mis favoritos y encontré una forma también de que no sea así con un poquito de grasa no tan fritos sino que guarde la forma y queden tiernos yo soy amante de que el huevito esté tierno pero la clara esté súper bien cocida porque si no y ahí sí ya exacto exacto que puedas remojar el pancito la tortilla en la yema pero que la clara no esté viscosa sí eso no 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 o sea yo soy súper pinky con eso entonces este como que me he tardado ahí de que me tiene que salir porque a fuerza no o sea no me gusta esa consistencia de clara cruda la yema la tolero y me encanta pero la clara sí no entonces este lo que yo hago es de hecho ya tengo aquí mi sartencito tengo mi sartencito ya destinado a pues este ya está viejito pero puede ser uno ya un poquito más fancy bonito nuevo y perfectamente le caben dos entonces también para que no se te desparramen y quede un círculo no tus huevitos y círculo y sea súper bonito y una tapaderita esto va a ser que prácticamente tengamos una cocción una así con un poco de aceite o mantequilla como tú quieres o y un poquito de se va a generar un poco de vapor entonces vamos a tener calor abajo vapor en medio y en la tapadera va a estar caliente se va a ir calentando lo que va a hacer es como un pequeño hornito no entonces ahí ya va a tener una ventaja de que con ayuda de la tapadera va a estar recibiendo nuestro nuestro huevo en la parte de arriba que es la que tiene tema va a estar recibiendo calor y más o menos cuánto tiempo y a ver flama alta flama baja flama media para precalentar el sartén poquito de aceite poquito y porque a mí también tengo este como mucho mucho me fijo mucho en que no me gusta como que está chichorranada así como chicharroncito no me gusta esa consistencia y ese sabor de la clara quemada o hecha chicharrón y bueno le pones el aceite a fuego medio o si queremos mantequilla que son deliciosos con mantequilla realmente no se nos vaya a quemar el tema de la mantequilla entonces si decidimos poner mantequilla perfecto ponemos los huevos dos huevitos caen perfecto uno dos tres para este tamaño y es mucho pero dos son ideal ponemos los huevitos los abrimos los los dejamos ahí un ratito les ponemos sal si les gusta con pimienta pimienta o algún otro pero este que estén acostumbrados para mí son delicioso con pura sal y las tapamos le bajamos la temperatura en lo que preparamos nuestro plato nuestras salsas a lo mejor estamos calentando tortillas y lo que va a permitir este tipo de cocción es que se genere vapor y se cuezan perfectamente y bueno cuando es una tapadera así de este tipo de cristal lo que vamos a poder ver nos va a permitir ver qué tan cocido va nuestro huevito para que no quede así como chicharrón como que de repente se nos quema la orilla no o sea una orilla muy quemada de repente queda la clara medio aguada y la yema sabes que otra cosa es importante creo que ahí vale mucho la pena remarcar mucha gente compra un sartén estos sartenes de teflón muy delgados y también si es un sartén de teflón muy delgado difícilmente vas a tener una buena cocción de un huevo porque precisamente como son tan delgados el calor se transmite muy rápido entonces pasa lo típico ponemos el huevo y el huevo todavía ni se termina de cocinar bien y las orillas ya se empiezan a quemar entonces yo por eso recomiendo recomiendo en realidad quizás se hacen un gasto un poquito mayor y comprar estos sartenes de hierro forjado son más gordos y además por otro además tiene otro motivo el por qué yo recomiendo utilizar esos sartenes y es que en realidad y esa es una cosa que uno va aprendiendo por los caminos de la cocina es que los sartenes que vas a utilizar para cocinar huevos o para hacer crepas o demás no se lavan por más extraño que suene no se lavan o sea qué significa esto tú haces el huevo o haces la crepa o haces lo que tengas que hacer en eso en esa sartén evidentemente teniendo todo el cuidado de no quemarlo porque si quemas pues ya va a ser una monserga pero si tratar de tener el mayor cuidado posible en cuanto acabas limpiarlo con una toallita húmeda todo lo más que puedas y nuevamente con un papel encerado ponerle una capa ligera de aceite ponerle un papel encerado y guardarlo así entonces finalmente con el tiempo y esas mismas aceite que se va quedando y que se va guardando ahí de alguna manera le va formando a la sartén una capa que en realidad es una capa protectora y que va a permitir que no se te pegue el huevo pero evidentemente en esa sartén tienes que utilizarlo únicamente para esa preparación nada de que hay pues mira en esto ahora vamos a hacer el huevo el pescado y ahora vamos a hacer aquí una salsita de chipotle vamos a freír unos chiles y si en realidad tienen bastante sentido y creo que si lo haces con bastante cuidado te va a salir un huevo increíble perfecto pues es lo que decían las abuelas de curar el sartén no claro justamente eso era ir curando el sartén la olla a la cazuela que se vaya sellando bien los por se vaya también creo que todos los que nos dedicamos o que le tenemos como pasión a la cocina pues también como que sabemos tenemos ciertos utensilios para ciertas preparaciones que son como intocables no sé que hasta te causa y cortocircuito siempre y se transgrede de repente este chin no voy a hacer creo que es interesante que lo mejor lo podríamos incluso abordar en algún otro en algún otro programa de ver cómo destinamos los utensilios no o sea bueno yo creo que todos tenemos nuestro cuchillo que es como el cuchillo no este las tablas este pero también las cosas que van de como a procesos de calor no o sea y creo que hay como el huevo es uno o ciertas preparaciones que se hacen con huevo como decía sebas hace rato como este las crepas pero creo que por ejemplo al menos a mí lo que me ha tocado ver las ollas para el arroz y para los frijoles son intocables no o sea son inclusivas para eso y no se puede transgredir no les ha puesto no sé si les ha pasado el típico que ponen a calentar agua para hacerse un té o pones a calentar y justamente al tomarlo dices ay me sabe a chile me sabe porque en esa olla utilizan previamente para hacer salsas y demás entonces a mí porque no los lavas bien se vas a quedarle a mí otro día me regañaron en casa ajena por haber agarrado un miserable que son estas espátulas de silicón para claro yo lo utilicé para hacer algo salado algo que estaba haciendo ahí una salsa de pasilla y bueno fácil de claro puede que lo voy a decir amablemente las cosas de repostería en esta casa son exclusivamente para repostería y luego las miserables bueno en el caso de la cocina mexicana las miserables algunos utensilios o recipientes de plástico que tienen contactos pues con chile o con achiote y que son de color claro por ejemplo las miserables si lo que si lo hiciste para bajar alguna salsa o algún adobo ya olvídate de color sí sí se fue y aparte estaba caliente y perdió la flexibilidad sí el silicón se quedó se hizo ligeramente duro y ya no quedó tan flexible entonces debo por ahí un miserable bueno pero que era entonces perdón pero entonces era un silicona y medio medio chafa porque justamente es la ventaja de estos productos que ya son silicona y casi casi los puedes poner a la lumbre y siguen funcionando perfecto no como estos moldes increíbles que ya hay que son de silicona y que casi casi los boteas y ya puede servir ahí cualquier no no y esos van al horno y luego al conje y aguanta y son más una maravilla para buenísimos bueno ya 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 pasamos la primera parte que fue el huevo el huevo frito cuánto tiempo debe tener un huevo pasado por agua un huevo tibio o un huevo duro cuáles son las los tiempos más o menos eso sí se ha teorizado como a mí fíjate que esos son de los ejemplos que me gusta mucho también por mi vena antropológica de culinaria como poner ahí en contraste decía mi abuela mi abuela paterna que un huevo quedaba un huevo cocido quedaba en su punto cuando podía rezar un misterio entero no claro está ese es el conocimiento tradicional empírico que después evidentemente tiene está pegado a lo al ritual cristiano etcétera no pero claro y más o menos lleva o sea traes el rosario traes las cuentas exacto no es es un misterio o sea son los este las 10 los 10 rezos que componen que componen el misterio no 9 9 9 padre no estaciona de maría pues al revés al revés al revés padre no estaciona de maría sí 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 ok bueno y después pero también dentro ya como de la teoría mucho más cientificada de la cocina pues el huevo que permite hacerlo como tibio mis compañeros me corregirán que hace mucho que oye yo daba clases de cocina y es pero si no si mal no recuerdo un huevo tibio es decir que la que la que la clara esté cocina pero por dentro la la yema quede con la consistencia que en el concienciado un huevo este un huevo tibio es entre 4 y 6 minutos este y un huevo cocido completamente son 10 minutos de 10 a 11 minutos y después pasándolo perdón 10 a 11 minutos sería lo que llamaríamos un huevo duro un huevo duro sí 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 este de 10 a 11 minutos y después pasándolo también contarle cortarles un poco la cocción o la transferencia de calor en agua fría para que no se sigan cocinando y después no veamos estas estas cosas que ya se sobrepuesen que es un poco desagradable y más bien esta coloración verde que se le hace no al huevo sí por eso es importante ponerlo a remojar después de una en chorro fría o en agua con hielo y ponerlo ahí un ratito después de cocinar eso sirve aparte también para romper el cascarón sin lastimarlo no sé que sea como más fácil para que se separe el cascarón y no se te vayan los trozos de huevo exactamente sí sí voy a dar un paso hacia atrás con el huevo frito cuando digo no siempre uno tiene el sartén del tamaño entonces una cosa que aprendí fue poner los huevos primero en un recipiente un recipiente cualquiera y vaciarlos cuando es más de uno vaciarlos al mismo tiempo porque si no avienta uno un huevo rompe uno un huevo lo echa sobre el sartén empieza a cocerse avientas el segundo y se nota la división entre los dos huevos se nota que uno se empezó a cocer antes que el otro sobre todo si nos tardamos en echar el segundo huevo entonces cuando los ponemos en un recipiente primero y los vaciamos juntos se cuecen parejitos los dos entonces eso también es un buen truco para para que queden unos huevos fritos bonitos y cuando dices de no tenerles miedo yo antes también era como todo y antes me acuerdo en algunas prácticas profesionales que estaba en los desayunos que ya saben las planchas estas y donde se hace todo ahí no y así de y el sartén para los huevos estrellados y si no mi hijo es aquí y dale ahí está tu sartén y la plancha ¿no? ahí está tu sartén y me acuerdo que un cocinero me dijo hay que perderles el miedo a los huevos fritos o estrellados o sea de plano clavar la espátula o sea con cuidado pero con seguridad porque si uno ahí tambalea un poco es cuando ya se entonces pierdes el miedo y si creo que finalmente si uno se mentaliza cuando no tiene el sartén adecuado o este ya salen salen claro no quedan así tan perfectamente cosidos y de repente si está esta esta costra achichorral achichorral achicharronada este pero bueno ahí también en en la camotiza como dicen como con solos en el arroz quiero aportar un es una una anécdota totalmente muy muy similar a la que platicó josé antonio de la plancha no es que y además la plancha está todo lo que da está calentísima de a mí me funcionó mucho el ocupar la parte de o sea como una esquinita limpiarla así casi casi voy a limpiar para mi huevo no voy a ensuciar y ocupe un bowl o sea un bowl para taparlo como un ah si esa palerita y bueno en el caso de que tienes huevos muy viejos porque a veces pasa eso no se le ha dado una adecuada rotación al inventario funciona muy bien en lo que estaban estábamos comentando al inicio no lo de refrigerar el huevo en el caso de cuando ya está aguado porque le haces tantito así ya ya suena como aguadito entonces si al refre un ratito y eso va a ayudar a que no se desparrame tanto a ver explícanos eso digo ahorita que te viste muy técnica la rotación del inventario pues si este programa es precisamente para darle rotación a nuestro inventario casero de comida porque no siempre sabemos que hacer pero eso como distingues antes de abrirlo que tan fresco está un huevo que calidad tiene digo o sea uno ve un huevo y pues el huevo pero que que truquitos hay ahí para del vaso con agua no el vaso el típico vaso con agua y si se hunde o flota no a ver Ana otro es por ejemplo el cascarón se va degradando o sea no se va degradando tanto pero se ve como traslúcido ya no es tan blanco es traslúcido entonces este ahí es como bueno tienes un vasito no quieres ensuciar otro traste porque es otro tema los trastes de decir ya no quiero sacar más trastes y regresando un poco a que se más no lava bien sus este no que que desagradable es cuando no lavas bien un traste con huevo no o sea yo creo que es de el olor es el olor es espantoso y es súper este aparte penetrante delatador así no es el conocidos olor a choquía no el olor a choquía es esa frase que choquía sabes que funciona muchísimo cuando ya tienes huevos como que ya están ya viejitos ya se ven traslúcido también el olor cambia si tienen oportunidad de cuando compren uno bueno ya tenemos la ventaja que actualmente ya las cajas vienen con su fecha de caducidad anteriormente no o sea ni modo o sea era casi casi a suerte de cuando ibas a comprar pero generalmente tienen un mes de caducidad y lo que puedes hacer es olerlo hay veces de que o si me ha funcionado mucho porque empiezan a desarrollar un olor más a su azufre prácticamente eso es sulfuroso el olor como huevo podrido no ya no lo sabes antes de llegar a ese punto de que ya huela pues a huevo podrido azufre abres el huevo y hay alguna diferencia cuando ves el huevo entre ya o sea esto que decíamos qué tan líquido está si está más espeso color hay diferencias en eso Ana claro el se va deshidratando ahí hay un tema muy muy importante de los huevos se van deshidratando y hay veces que la membrana que separa el cascarón de nuestra clara en nuestra estructura de huevo se pega a la yema no les ha pasado con huevos que prácticamente ya se están muriendo pues entonces lo que puedes hacer a mí me funciona muchísimo refrigerarlos y van a mantener su consistencia lo que van cuando lo abres y lo pones directo en la plancha súper bien porque eso hace que se contraiga que es lo que a veces no nos funciona pero en otros momentos si nos funciona así nos está salvando lo que quería aportarles hace rato y antes de que se me olvide cuando tienen ya un olor un poquito marcado denotado funciona muy bien comértelos con acullo con hierba santa como si fueran huevos alcomal esto merma ese sabor como achuquía ¿no? muy penetrante del huevo que ya está un poquito viejo ya que lo mencionaste huevos alcomal la receta pues ya saben la infalible es una hojita de acullo limpia la enjuagan actualmente yo creo que ya tenemos un poquito más de productos para no usar jabón hay unos desinfectantes que son a base de semilla de toronja si no mal recuerdo hay otras que son a base de no sé amoníaco cuaternario ya todo muy avanzado y que son 30 segundos 15 segundos y así y te los puedes comer son totalmente seguros entonces limpias bien tu hojita para evitar alguna enfermedad por algo insignificante pones tu hojita primero a fuego medio o bajo porque si no vas a quemar la hoja y tampoco es muy rico vacías tu huevo sal y bueno si tienes posibilidad de la tapa o si no pues un bowl pero a la hora de que vayas a abrir ten cuidado porque te vas a quemar ¿no? porque muchas veces usamos los bowls y los ponemos ahí en la plancha y oh sorpresa por la por la prisa los agarramos con la mano ¿no? y ya quemados ¿no? pero funciona muy muy bien el tema de la hierba santa la cuyo creo que se pueden usar también otras hojas como que son también bastante resistentes como son la ¿cómo fue ahorita el nombre? espinaca y la otra las acelgas básicamente lo que hace la hierba es evita que se pegue sí prácticamente sí puede hacer y aporta sabor en el caso de hierba santa José Antonio nos ibas a comentar algo sí que en ese sentido ahorita que estábamos diciendo como de la vida útil de los huevos yo creo que es de los alimentos pues más benévolos que la frescura o lo podemos conservar en casa hasta cuatro o cinco semanas ¿no? o sea este sin necesidad de un proceso de conservación como un congelado que todos nos pueden congelar pero que nos permitan tenerlos ahí e irlos utilizando una de las cosas como también importantes que creo que para quienes nos escuchan también tenemos que tener como mucho cuidado porque los huevos están clasificados como de los alimentos que pueden ser potencialmente peligrosos o sea entonces aunque yo también recomendaría que cuando ya rompemos el huevo y que ya está totalmente revuelto es mejor descartarlo para evitarnos malos ratos ¿no? pero también es cierto que pues podemos yo creo que los huevos es como es de los alimentos más versátiles más benévolos por la conservación pero también por el uso ¿no? o sea ¿cuántas preparaciones las podemos la verdad hacer rendir con huevo? o sea porque pues espesa más un ejemplo conciso de cosas que empezamos que hacemos rendir con huevo pues por ejemplo muchos las verduras ¿no? el primer programa que hablábamos dijo ¿qué hago con las verduras? pues yo creo que unos huevos revuelos con cualquier verdura siempre los van a hacer mucho más consistentes y también bueno esta Ana me podrá podrá dar una explicación mucho más amplia que es de las cosas que más me gusta de Oaxaca los huevos en salsa estos huevos sobrados en salsa pues son pochados básicamente ¿no? pues no necesariamente porque el pochado implica como una protección o sea un huevo pochado que también es en las técnicas culinarias como internacionales que eso es la base para hacer estos huevos como benedictinos o los florentinos que son cocidos en un líquido pero que ahí también con la adición de algún elemento ácido pues ayuda a que la clara se cocine de una manera que proteja a la yema ¿no? y yo creo que en el caso de las cocinas mexicanas que utilizamos mucho esto de los huevos ahogados en las salsas ¿no? este tiene como tiene otro proceso de cocinar Sebastián ¿nos ibas a comentar algo? sí que ahora también que me acordé que bueno como en todo casi en la cocina es súper versátil y así como tenemos recetas que pueden ser utilizados o que preferentemente deben ser utilizados huevos frescos también está la contraparte y son todas estas recetas que por más extraño que parezca se prefieren utilizar huevos no viejos pero que si de alguna manera ya estén en un proceso más de más añejamiento ¿no? por ejemplo recuerdo cuando fui a Colombia y me llevaron ahí a un lugarcito de mí y me dijeron híjole en este lugar vas a comer las mejores alemparepas en Colombia y tenían un dip súper rico que en realidad es muy sencillo el del dip o sea se hace con un huevo duro y luego este huevo duro lo machacas y lo mezclas con menta picada un poquito de yogurt limón sal, pimienta y se hace como un como un tipo dip pero me decían que además es un dip que queda muy bien con casi o sea bueno no necesariamente tienes que hacer una arepa pero me decían estas personas que el chiste de ese dip y de esos huevos es que utilizaban los huevos más viejos y que más tenían porque a su vez eran los huevos que más aportaban sabor a esta a esta preparación y que al momento de molerlos quedaban como que de alguna manera quedaban mucho más pastosos a diferencia de que si utilizabas huevos muy frescos entonces pues llama la atención ¿no? como para todo ahí oye Seba si no era muy pesado al estómago o sea por las combinaciones no, no, no porque en realidad era como un dip o sea tenías ahí en realidad distinto a los dips para ponerle y lo ponías en realidad poquito pero la mente en realidad la mente ayudaba muchísimo y el yogur fresco para que quitarle el sabor es como el sabor fuerte ¿no? y en realidad quedaba quedaba muy bien y al principio dijiste otra yo creo que también de las bondades o versatilidades del huevo es que yo creo que de los mejores espesantes para un montón de preparaciones ¿no? o sea pero que siempre hay que tener mucho cuidado cuando lo utilizamos como espesantes sobre todo en medios líquidos porque hay que temperar siempre ¿no? si no no queremos huevito cocido en preparación y también otra cosa que mucha gente desconoce es que el huevo es un gran elemento para gratinar otros productos ¿no? entonces se puede ahí revolver con un poco de crema y eso y ayuda mucho a las técnicas de finalización para que cuando queramos un producto que deba ir gratinado y que tenga este color dorado intenso que muchas veces no conseguimos con otros productos el huevo es un gran elemento para hacer estas técnicas de finalización claro yo pensé que íbamos a hacer dos o tres programas sobre huevo pero así como vamos yo creo que nos vamos a aventar como 15 programas sobre huevo o sea no hemos salido del desayuno no hemos hablado de un plato fuerte con huevo a ver ahorita que mencionó Sebastián la Colombia hay que hacer una cosa que le llaman arepa de huevo o sea no es arepa de huevo es arepa de huevo y entonces es la masa para la arepa empiezan a freírla la arepa es igual a una gordita básicamente arepa pupusa y gordita tienen la misma el mismo origen es un tipo de tortita de masa ¿no? gordita y en el caso de la arepa ahí lo que varía es el tipo de maíz que se utiliza pero la arepa de huevo es más delgada que la arepa tradicional es muy de la costa colombiana de la costa pacífica se avienta el huevo al aceite se empieza a cocinar y a media cocción se saca la arepa se corta se le tira un huevo crudo y se vuelve a echar al aceite de tal manera que es como como los huevos rancheros donde el huevo se pega a la masa se adhiere y se hace una sola cosa y se sirve con una con una cosa que le llaman suero de leche que es como la verdad que no sé cómo se repare voy a investigar porque es una cosa como muy rica y es muy parecido a lo que decía Sebastián pero es mucho más líquida es como una como una crema muy adelgazada con picante y tal que sabe bastante buena pero sí como tal un plato fuerte con huevo digo más allá de que se le va a poner a una ensalada un huevo duro fíjate que las cocinas las cocinas latinoamericanas pues o sea ahorita me acordé por ejemplo de las pascualinas que llevan estos huevos este el huevo duro entero ¿no? y también pues en Chile las empanadas que llevan también el huevo duro el huevo duro y de las cocinas más o sea que tan bueno que son como platillos que son que están más popularizados no necesariamente ves en una región por ejemplo los pasteles de carne que llevan al interior también huevo duro este y que aparte pues a la vista pues representa ahí algo muy bonito cuando rebanas el pastel de carne y se ve la rodaja de huevo ahí con la yema las albóndigas ¿no? las albóndigas igual no es plato fuerte pero el típico caldo de huevo ¿no? que ajá que muchas veces también está el caldo de huevo que es una sopa muy espesa con ajo en realidad es una sopa de ajo y le ponen un poco de huevo en un escurridor y se lo vas echando mientras se está hirviendo y va cayendo en forma de hilo y al momento en que entra en contacto con el agua y el caldo que está en hervor pues se va formando como unas tiritas tan particulares ¿no? que es lo que hace muy reconocida esa sopa el huevo va batido o sea clara y yema van batidos si si bates el huevo ya que está la sopa hirviendo se lo echas y en forma de exacto se lo vas echando o en forma de hilo para que se vaya mezclando al momento de que entre en contacto o lo que hacen otras personas lo ponen en un escurridor y desde el mismo escurridor va cayendo poco a poco hasta cocerse ahí en el caldo ¿no? esto se lo podríamos poner a algún tipo de a cualquier otra sopa de verduras ¿podría funcionar como cualquier otra sopa de verduras por ahí? si o otra los chinos ¿no? con el el arroz con frito y le ponen y le ponen huevo huevo estrellado ¿no? y los coreanos también los coreanos creo que son super fans siempre que uno anda divagando ahí en YouTube y comida callejera como que le encantan a todo ponerle el huevo estrellado o el huevo rayado entonces como que siempre tienen maneras de de agarrar y seguramente la gente en este momento se estará preguntando y se estará diciendo ay estos un capeado un quiché una torta pero eso va a ser programas especiales o sea el capeado me parece o sea desde la técnica de levantar las claras eso me parece que merece un programa especial y lo va a haber y un programa especial sobre quichés que ya lo estamos prometiendo desde el primer programa pero ¿nos quieres decir algo Ana? ah sí retomando lo que comentó José Antonio fíjate que recordé varios platillos que nos preparaba mi abuela ¿no? hay uno que si no mal recuerdo es el caldo zapatero que prácticamente se hace lleva tomate chile guajillo que es como lo que no falla en Oaxaca ¿tomate rojo? tomate bueno para nosotros es tomate disculpe es que todavía me cuesta trabajo como ese cambiarme ¿no? bueno ojito mate aquí el guajillo chile guajillo y se hace un caldo un caldillo con eso ¿sí? y se le avientan los huevos nada más que no tienen que estar hirviendo así como si no a fuego medio bajo cuando empieza a hervir le bajas la flama a medio bajo y dejas caer los huevos y se hace un tipo de pochado pero en una es un caldo de chile guajillo muy rico y ese si no mal recuerdo lleva también hoja santa muy rico es una comida levanta muertos y es como por excelencia que si andas crudo híjole no no hombre o sea no hombre tiene picante tiene acidez tiene proteína unas tortillas y para qué quieres más y tu cerveza ¿no? para curártela una variación de ese guiso el mamá le llama nopales navegantes es una receta familiar y es se cuece el nopal aparte se le saca un poquito la baba ¿está? y se fríe chile pasilla en tiras ¿no? en juliana se fríe el chile pasilla a eso se le agrega una salsa de jitomate para hacer caldillo ya saben lo básico cebolla, jitomate y ajo asados y en la licuadora ¿no? se fríe el caldillo se hace el caldillo y se sazona y se le agregan los nopales y a esos nopales ya también cuando empiezas a soltar el primer hervor te lo bajo un poco para que no se deshagan y se le agregan huevos y entonces quedan los huevos muy parecidos a pochados dentro del guiso y se sirve ¿no? también es una cosa buenísima José Antonio la última que ya nos quedan tres minutos no eran dos cosas que también bueno que por excelencia de las de las fondas y comidas corridas de México este el arroz con huevo ¿no? o sea con el huevo estrellado encima o o el arroz también con huevo revuelto el arroz está la mexicana con huevo revuelto para mí es como de las yo soy fan del huevo frito del huevo frito en el arroz y nuevamente que la clara reviente o como los chilaquiles para mí los chilaquiles o sea lo rico del del huevo en los chilaquiles es que uno pueda romper la yema y esa yema bañe con la grasa el chilaquil o el arroz y lo dote lo humecte nuevamente otra cosa que aquí a ver si anda es que no sé si sea un desayuno pero también es muy muy regional de Oaxaca los higaditos ¿no? sí que bárbaro ¿eh? pero ese desayuno o lo a mí yo tengo que confesar que ese platillo me me provocó muchas reflexiones porque huevo con pollo es algo que estoy un poco acostumbrado a mezclar y que la comida oaxaqueña pues es uno de sus platos más bueno importantes en sus repertorios pero yo no sé si este desayuno también lo comen al mediodía puede ser desayuno o porque los oaxaqueños realmente desayunamos muy fuerte comemos como muy pesado y la cena ni se diga ¿no? o sea se repasó comiendo todo o sea a toda hora comemos mucho desayunamos fuerte comemos pesado y cenamos épico así se olvidan del típico cliché de que hay que desayunar como rey ¿se acuerdan? desayunar como rey comer como príncipe y cenar como mendigo y cenar como mendigo eso mendigo retomando ese de los cigarritos fíjate que te digo puede ser desayuno o comida o bueno almuerzo no tan desayuno desayuno para generalmente en las casas es café y pan ¿no? para iniciar ya de ahí haces algo y ahí viene otra comida el almuerzo que es un poquito más pesadita o consistente que pueden entrar a las 11 12 o a las 10 puede ser les agradecemos mucho nos falta tiempo pero no sobra nada hasta luego muchas gracias gracias salud bye chao